Chicos, es que mi nimi está persiguiendo a Meryl, tío Esta es que ya llevan así, me dijo mi padre que esta mañana ya siguen así O sea, esta mañana ya estaban así A ver, si no se hacen nada y solo se persiguen, pero es que sé que es a malas Yo aquí descalzo, o sea, vengo a grabar los caballos ahí Meryl Meryl Meryl, ¿qué te hace esta guaya? Esto está por aquí Meryl, Meryl, bonita Corre, Meryl, sálvate Aquí está esta mala, qué frío hace